Amantes del fútbol, el regreso de la liga regional Mariano Arista, está aquí, a través de la frecuencia correcta, X noventa y uno punto nueve, Nanaca Milpa, Éxtasis Radio Tlaxcala, Proyecto veinte treinta y cinco, el fútbol nos une, todos los domingos doce del mediodía, con nuestros mejores comentaristas, aquí nos escuchamos, Liga Regional Mariano Arista, Proyecto veinte treinta y cinco, Mix Nana Camilpa, ARA Radio, Legión veinte veintiuno Estás escuchando, Éxtasis Radio, una emisora de Éxtasis Radio Atlanta Group Proyecto veinte treinta y cinco, en conjunto con nuestras cadenas hermanas, a través del Globo Terráqueo, rebasando todo lo impensable, aquí, aquí, es donde nacen las ideas, Éxtasis Radio, Éxtasis Radio, mucho corazón, mucha música, Legión veinte veintiuno, Legión veinte Unos, Liga Regional Mariano Arista, Proyecto veinte treinta y cinco, la frecuencia correcta, Transmitiendo, desde, la recadina de la alcala, conéctate con nosotros, siete cuarenta y ocho, Ciento cinco, noventa y dos, ochenta y tres, siete cuarenta y ocho, setecientos sesenta y seis, diecisiete cuarenta y dos, Unos, Liga Regional Mariano Arista, Proyecto veinte treinta y cinco, la frecuencia correcta, Transmitiendo, como, Mix 91.9, Transmitiendo, para ti, con la mejor música, y los mejores contenidos, Mix 91.9, la frecuencia correcta, Escucha, noventa y uno punto nueve, noventa y uno punto nueve, FM. Tu día necesita energía, necesita vigor, ya estamos al aire, estás aquí con la chica Yeye, un programa con todo lo que buscabas, música, motivación, y eso que nos caracteriza, carisma, un estilo propio, desde el proyecto veinte treinta y cinco, Jessy Elizalde, Jessy Elizalde, aquí, con la chica Yeye, Éxtasis Radio, mucho corazón, mucha música, Éxtasis Radio, mucho corazón, mucha música. Mix 91.9, tu frecuencia. Mix 91.9, tu frecuencia. Mix 91.9, tu frecuencia. Hola, hola, mi gente bonita, mi gente pechocha, muy, muy buenas noches, ¿cómo están, mi gente pechocha? Yo extrañándolos, extrañándolos bastante, así como que, andaba muerta, andaba de parra, andaba. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi gente pechocha, pues aquí estamos reportándonos, para que vean que no me olvido de ustedes, y para que ustedes no se olviden de mí, mi gente pechocha, pues si estás aquí con la chica Yeye, realmente solamente vamos a estar unos minutitos, mi gente pechocha, pero eso sí, eso sí, disfrutándolo con Tocho Morocho, porque pues ya saben que yo disfruto tanto de ustedes, y deseando con el corazón que ustedes también disfruten de la compañía de Jessy Elizalde. Y pues primero que nada y antes que todo, que Dios bendiga este programa, y Dios me los bendiga a todos, a todos y cada uno de ustedes, mi gente pechocha, muy buenas noches, buenas noches, ahí disculpen, ahí disculpen un poquito la voz, andamos un poquito, ja, ja, un poquito afónicas, pero eso sí, con Tocho Morocho, mi gente pechocha, y pues, y pues, este programa está dedicado para todos y cada uno de ustedes, para todos y cada uno de ustedes, muy en especial, muy en especial, vamos a comenzar con felicitaciones, con felicitaciones maravillosas al niño Joshua Samudio Hinojosa, que el día de hoy cumple 10 añitos, y pues, claro que también para su mamá Agustina Hinojosa Delgado, de parte de Damián, de Damián, que lo quiere mucho, ese pequeño saltamontes, y pues, pequeño hermoso, que cumplas muchos, muchos años más, Dios te bendiga, Dios bendice tu vida, y pues, ojalá que disfrutes de la compañía de tus papis, de tus seres queridos, y seas mucho, muy, muy feliz, hoy y siempre, siempre. ¡Feliz cumpleaños, pequeños saltamontes! Y pues, te dedican un temita maravilloso, algo de Alejandra Guzmán, algo de, yo te esperaba, este temita está bien chéverísimo, chéverísimo, dedicado para todos los hijos de nosotros, ¿no? Este tema sí que te llega al cora, que, que, ay, no sé, desde que lo tienes en tu vientre, y los papás, desde que saben que ya van a ser, pues, ya lo tienen en el corazón. Este temita realmente sí que llega al cora, pequeños saltamontes, que cumplas muchos, muchos años más, y creo que también te dedicamos con mucho gusto tus mañanitas de parte de tu papi, que te ama mucho, y de tu mami también, saludos para tu mami, y pues, ya sabes, disfruta de tus mañanitas, pequeños saltamontes, que cumplas muchos, muchos años más, te mando, mira, vecho, vacho y apapacho, y pues, ya sabes que aquí estamos con Tocho Morocho. Saludos, Damián, saludos para tu esposa, para la mamita del niño, saludotes, saludotes, y pues, ahí, disculpen, jajaja, y pues, comenzamos con estas mañanitas maravillosas, y algo de Alejandra Guzmán. Después de estos temitas, vuelvo con otros temitas, mi gente pechucha, y pues, repórtense, repórtense, jajaja, manden sus saluditos, ya saben, mi gente pechucha, y aquí estamos para atenderlos. Solamente vamos a estar unos minutitos, porque ya saben que eso de la hablada me gusta mucho, pero es algo que ahorita, en este momento, me lastima, jajaja. Nueve con tres minutotes, y estamos iniciando, estamos arrancando, mi gente pechucha, y pues, sean bienvenidos, sean bienvenidas. Pequeño, hermoso, por favor, disfruta tus, tus mañanitas, disfruta tu tema maravillosa. Joshua, Samudio, saludotes, saludotes para ti. Vecho, bacho y apapacho. Pues, besamos. Aquí, con la chica Yee Yee. Mix 91.9, tu frecuencia. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto, y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. La pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos. Una es para saludarte, la otra es para decirte adiós. Con castiles y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. La emoción de los deportes, aquí en Exasys Radio. Yo te esperaba, y veía mi cuerpo crecer, mientras buscaba. El nombre que te di en el espejo, fui la luna llena y de perfil, contigo dentro. Jamás fui tan feliz, me sentí tus piernecitas frágiles. Soñar, y con los ojos húmedos, te veía tan alto es más, en la cima del mundo. Yo te esperaba, inventando para ver el color de tu mirada. Si el tíntese. Y el tíntese de tu voz, fuerza del cielo, le rojaba al cielo que se leje. Y el cartero, mucho más que yo. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y en ti me dejo, hoy que me acepto Pido al cielo que me deje ver Llega lejos, mucho más que Dios Yo te esperaba Y el espejo nos miraba mientras ya te amaba Amantes del fútbol El regreso de la liga regional Mariano Arista Está aquí A través de la frecuencia correcta Noventa y uno punto nueve Diga en todo momento mi gente Pechocho que Dios te bendiga Ya sabes que te mando un besote Un abrazote, un becho, bacho y apapacho En esta noche maravillosa En esta noche maravillosa mi gente Pechocha y recuerden que la próxima semana Ya estaremos en los micrófonos de Mix 91.9 FM La frecuencia correcta La frecuencia que te mueve Ya los extraño tanto A todos los de la FM de Nana Camilpa Realmente los extraño muchísimo Muchísimo Pero pues ya saben la salud está primero Y pues primero hay que cuidarnos mi gente Pechocha Pero pues si Dios quiere Si Dios permite El día lunes Ya estaremos arrancando con ustedes Así es que Por favor no se lo pierdan De lunes a viernes De 8 a 10 de la mañana Estamos lunes, miércoles y viernes Fuimos el ayer Martes y jueves Estás aquí con la chica Yaya mi gente Pechocha Si es que ya te la sabes Ya te la sabes Primero Dios Primero Dios Yo sé que Dios No va a ser cruel conmigo No me castigará de esa manera De faltar con ustedes Porque para mí Es todo un castigo Pero bueno mi gente Pechocha Feliz noche Yo quise reportarme Yo quise que supieran Que estamos aquí con Tocho Morocho Porque ustedes me hacen Mucho muy feliz Los días pasados Realmente se los juro Que no podía Pero hoy sí Hoy sí Nos vimos el tiempo Y pues al pequeño Al pequeño Joshua Ojalá que haya disfrutado Tanto sus mañanitas Y su bello tema Que le dedica Con mucho cariño A su papá Saludotes para ellos Saludos para Rogelio Juárez Que ya se reportó Por Spreaker Aquí dejándonos su mensajito Pues claro que sí Muchas gracias Que nos mejoremos pronto Ya gracias a Dios Ya estamos mejor Ya estamos de salida Muchísimas gracias Por sus buenos deseos Y pues saludos cordiales Para todos y cada uno de ustedes Mi gente Pechocha Y pues recuerden Que se viene la hora Con el payaso Costeñito El día 2 de febrero A partir de las 4 pm Tiempo de Estados Unidos Mi gente Pechocha Si es que no se lo pierdan A partir de las 4 de la tarde Con el Costeñito El día 2 de febrero Mi gente Pechocha Ya se la saben Aquí por el Indes Freaker Mi gente Pechocha Y a todas las personitas Que ya nos siguen A todas las personitas Que ya están sintonizando En estas horas Les mando un besote Un abrazote Y que tengan una feliz Una feliz noche Que la pasen súper súper bien Y que pues el día de mañana Les vaya fabulosamente Bien, bien, bien Y recuerden que la chica Los trae en el cora Mi gente Pechocha Y pues bueno Vamos a continuar Con otros temitas Ya realmente Les traigo muy pocos temas Pero pues Con todo el corazón Eso si mi gente bonita Porque ya saben No puedo evitar Eso de la hablada Y pues por ahora No lo tengo recomendado Por el doctor Resulta que el doctor El médico me ha dicho Que debo hablar menos Entonces me pide Casi imposibles Bueno pues Mi gente Pechocha Tenemos algo de Que alguien me diga De caramelo Saludotes para Marquito Medina Ya sabe que aquí estamos Con Tocho Morocho Apoyando sus bellos temas Gracias por mandarnos Todos sus temitas Aquí estamos Con Tocho Morocho Saludotes para Marquito Medina Y claro que también Para toda la agrupación También tenemos Un tema maravilloso Algo de varita musical Algo de ese tema No sé Ya me gustaba ese tema De varita musical Pero siento Siento que ahora Me gusta más No se le metieron Algo de una onda Chéverísima Se llama El colibrí del amor Saludotes para Don Toño Obara Y claro que también Para toda la agrupación Saludotes para todos Y cada uno de ustedes Y pues deseándoles Que les vaya súper súper bien Ya saben que Aquí siempre tendrán El apoyo De Jessy Elizal De mi gente Pechocha Y pues Don Toño Obara Saludotes para usted Y pues gracias 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 por todo Y pues aquí seguimos Y seguiremos Si Dios quiere Si Dios permite Porque pues Es un gustazo Estar con ustedes Bueno pues También tenemos Algo de Proyecto Tropicolombiano De Juan Camacho Eh, eh, eh Con Marquito Medina También algo de Si una vez Un cover precioso De Selena De Selena Quintanilla Ay, ay, ay Este temita maravilloso Así es que ya sabes Te tenemos musiquita Que te hace mover Ese cuerpecito Que Dios te dio Y si no lo haces Eso sí que es pecado Ja, 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 ja Les mando besotes Abrazotes También a A Tropicolombiano De Juan Camacho Saludotes a Juan Camacho Eh, ya tienen su Pequeñita hermosa Saludotes y felicidades Y pues ya saben Que aquí estamos Con Tocho Morocho Nueve con dieciséis Minutotes Mi gente bonita Mi gente pechocha Ya sabes Estamos aquí En Melinda Spreaker Por Éxtasis Radio Donde tenemos Mucho corazón Mucha música Saludotes A las compañeras De Mix 91.9 FM Saludotes Para ellas Para Eves Saludotes Saludotes Ya las extraño Ja, ja, ja Saludotes Para Néstor Juárez Para Omar Maldonado Y pues ya saben Que están a cargo Del Proyecto 2035 Saludotes Hasta Atlanta, Georgia Y donde quiera Que nos escuches Muchísimas gracias Dios te bendiga Te agradezco infinitamente Y pues ya ahora sí Vamos a más música Porque Ay no Esto Esto de la hablada Me gusta Me encanta Ja, ja, ja Nueve con diecisiete Y regresamos Adiós Esa es lo que Mix 91.9 Tu frecuencia Marquitos Medina Vivo pensando en el amor de ayer Recordando viejos momentos Y que yo no he podido olvidarte Ni arrancarte de mi mente No sé cómo y cuándo Pero sucedió Llegó aquel día en que todo acabó Mi vida se volvió gris Pues sin tu amor no soy feliz Cada que respiro mi vida Solo estoy pensando en ti En ti En ti En ti En ti Mi amor Que alguien me diga cómo hacer para olvidarte Sin tus besos, tus caricias no soy nadie Tu recuerdo vive en mí Tu recuerdo vive en mí como si hubiese sido ayer No consigo sacarte de mi mente Que alguien me diga cómo hacer para olvidarte El perfume de tu piel El perfume de tu piel sigue presente Tengo miedo de sentir Ese vacío que hay aquí Cuando no estás Sobre mi cama No puedo más estar sin ti Amor Regresa de mi tal es de dolor Y vuelve el sabor de la cumbia Con caramelo Música Tengo ese sabor Tengo ese sabor El agua mía Menina Macario Rosa No sé cómo y cuándo pero sucedió Llegó aquel día en que todo acabó Mi vida se volvió gris pues sin tu amor no soy feliz Cada que respiro mi vida solo estoy pensando en ti En ti, en ti mi amor Que alguien me diga cómo hacer para olvidarte Sin tus besos, tus caricias no soy nadie Tu recuerdo vive en mí como si hubiese sido ayer No consigo sacarte de mi mente Que alguien me diga cómo hacer para olvidarte Y el perfume de tu piel sigue presente Tengo miedo de sentir ese vacío que hay en mí Cuando no estás sobre mi cama No puedo más de estar sin ti el amor Regresa, ven y sale, espero No puedo más de estar sin ti el amor No puedo más de estar sin ti el amor No puedo más de estar sin ti el amor No te muevas, estás en el mejor show Estás escuchando Éxtasis Radio Una emisora de Éxtasis Radio Atlanta Group Proyecto 2035 En conjunto con nuestras cadenas hermanas A través del globo terráqueo Rebasando todo lo impensable Aquí es donde nacen las ideas Éxtasis Radio Éxtasis Radio Lucho Corazón Mucha música Legión 2021 Legión 2021 Y de nuevo Varita Musical Te doy a parar Préstame Tu colibrí El colibrí, el colibrí El colibrí, el colibrí El colibrí de Tonchi Yo quiero tener El colibrí, el colibrí El colibrí, el colibrí El colibrí, el colibrí El colibrí, el colibrí Para ver si así puedo Conquistar el amor Préstame, 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 préstame Tonchi Préstame, préstame, préstame Tonchi Tu colibrí del amor Préstame, préstame, préstame tu colibrí El colibrí del amor Préstame, préstame Tonchi Préstame tu colibrí Préstame, préstame Tonchi Tu colibrí del amor Mix noventa y uno punto nueve Tu frecuencia La emoción de los deportes Aquí en Exasis Radio La emoción de los deportes Proyecto Pro y colombiano De Juan Camacho Oye Lomar Vamos a bailar Y yo Me di todo mi amor y más Y tú Reconoces ni lo que es amar Y yo Me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora baby Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Y vuelve el sabor de la cumbia Con caramelo Yo sé que algún día tú volverás Y tú Y tú De todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora baby Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Amantes del fútbol El regreso de la liga regional Mariano Arista Está aquí A través de la frecuencia correcta X91.9 Nana Camilpa Éxtasis Radio Tlaxcala Proyecto 2035 El fútbol nos une Todos los domingos doce del mediodía Con nuestros mejores comentaristas Aquí nos escuchamos Liga regional Mariano Arista Proyecto 2035 Mix Nana Camilpa ARA Radio Legión 2021 Aquí con la chica Yeye Mix 91.9 Tu frecuencia 9 con 30 minutos Mi gente bonita Mi gente pechocha 9 con 30 minutos Y aún seguimos Aún sigues aquí con la chica Y allá Mi gente pechocha Te agradezco infinitamente Porque le estés dando play Al Spreaker Porque ya nos estés Escuchando por la web Muchísimas Muchísimas gracias Dios te bendiga Que tengas un día Y una nochecita Fabulosa Y pues una descansada noche Saludotes Quiero mandar saludos Aprovechando el espacio Voy a mandar saludos Para mis hermanos Para mis brothers Para mis brothers Que andan en la Unión Americana Saludotes para Para Nacho Elizalde Para El Filo Mejor conocido como El Vilo Saludotes para Gil Para Mejor conocido como Chona Para Toño Para mi hermano Toño Saludotes para él también Para el Tocas Ya saben Aquí puro sobrenombre Saludotes para mi sobrino Uriel Claro que también para mi Mi hermano El Chalibú Saludotes para ellos Pues ya saben Aprovechando el espacio Y pues a todas las personitas Que nos escuchan en Chihuahua Muchísimas Muchísimas gracias Veracruz Monterrey Nuevo León Saludotes Familia hermosa Saludotes Me da mucho gusto Que ya esté reunida La familia Me da mucho gusto Que ya la familia Por fin Y gracias a Dios Este completa Saludotes para la familia Delgado Elizalde Que ya está reunida La familia Eso es fabuloso Daniel Delgado Que te vaya súper bien Te deseo lo mejor Del mundo mundial Y felicidades por estar nuevamente Con la familia Que les vaya súper súper bien Ya saben mi gente Pechocha Les agradezco infinito Infinitamente A todos los que le han dado Play al Spreaker A toda la familia Facebookera Muchísimas gracias Y a todos los que nos escuchan Por la FM Recuerden que a partir Del día lunes Ya estaremos con ustedes Con Tocho Morocho Amenazo con volver Amenazo con volver Porque me hacen feliz Porque soy muy feliz Y si no fuera Por mis achaques De la edad No faltaría No No Créanme que Estaré yo ahí Al pie del cañón Siempre Siempre Para la señora De la infonavir Le mando un abrazote Le mando un besote Gracias por estar Al pendiente de mi salud Para Doña Sol Hermosa Muchísimas gracias Señora preciosa Yo los extraño más Créanme que Para mí es más triste Eso sí que es triste Pero pues ya Si Dios quiere El día lunes Ya estaremos con Tocho Morocho Disculpen La afónica Disculpen Ya Ya me estoy componiendo Ya estoy en mejoría Pero pues Es que ustedes Me hacen mucho bien Mi gente Pechocha 9.33 Minutotes Y vamos al último Tebita Triste historia Y pues ya solo vuelvo Para despedirme Pero créanme que Que estos minutitos Para mí Han sido vida Han sido vitales Es parte de la recuperación Ha sido fabuloso Los dejo algo Con algo Te, 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 te Radio Cumbia El rey del huepa Algo de Por siempre Mi amor Por siempre Chiqui Baby Saludotes Para todos Y cada uno de ustedes Para la agrupación De Radio Cumbia Saludotes Becho Bacho Y Apapacho Y que permanezcan Y que continúen Y que sigan Los éxitos Les deseo lo mejor Del mundo mundial Bueno pues Mi gente Pechocha Sin más Por el momento Vamos con este último Temita Y recuerden que ya solo Vuelvo para despedirme Para mis brothers Saludotes Becho Bacho Y Apapacho Les mando un abrazote Para los cuatro Que andan lejitos Porque el que está por aquí Lo puedo abrazar El día que yo quiera Y creo que también Le mando un abrazote Pero pues A los que están En la Unión Americana A los cuatro fantásticos Les mando un saludote Y un besote Dios me los bendiga Y pues ahora sí Mi gente Pechocha Vamos con este último Temita Y ya solo vuelvo Para despedirme No me encontré De cuatro Y regresamos Mix 91.9 Tu frecuencia Encontré Mi buena suerte Y voy A cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti Sería un error No hay nada mejor Eres la persona ideal Con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal Te has vuelto tan indispensable Te llamaste otra mitad Y te quédate a mi lado Nadie te puede igualar Aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre Mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti Será un error Y nunca te apartes de mi lado Nosotros somos Radio Cumbia Eres la persona ideal Con la que quiero quedarme Con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal Te has vuelto tan indispensable Te llamaste otra mitad Y te quédate a mi lado Nadie te puede igualar Aunque te suene exagerado Aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre Mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor De tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti Será un error Estás escuchando Éxtasis Radio Una emisora de Éxtasis Radio Atlanta Group Proyecto 2035 En conjunto con nuestras cadenas hermanas A través del globo terráqueo Rebasando todo lo impensable Aquí es donde nacen las ideas Éxtasis Radio Éxtasis Radio Mucho corazón Mucha música Legión 2021 Legión 2021 Amantes del fútbol El regreso de la liga regional Mariano Arista Está aquí A través de la frecuencia correcta Mix 91.9 Nana Camilpa Éxtasis Radio Tlaxcala Proyecto 2035 El fútbol nos une Todos los domingos 12 del mediodía Con nuestros mejores comentaristas Aquí nos escuchamos Liga regional Mariano Arista Proyecto 2035 Mix Nana Camilpa Ara Radio Legión 2021 Aquí con la chica Yeye La emoción de los deportes Aquí en Éxtasis Radio Mix 91.9 Tu frecuencia Carlos Colombo Los poderosos Hay dolor Hay dolor Como dueles Ya estamos de regreso Mi gente bonita Mi gente pechocha En este día Ombligo de la semana Miércoles 26 de enero Mi gente bonita Mi gente pechocha Y aquí reportándonos Para saber que todo va bien Que todo va súper bien Que no me olviden Así de Y por favor No me olvides Chiquitito Por favor No, no, no Que no Porque aquí andamos Con tocho morocho Mi gente bonita Y pues ya saben Triste historia Triste historia Ya estamos a punto De despedirnos Mi gente bonita Pero pues recuerden Que de lunes a viernes Estamos en Mix 91.9 FM La frecuencia correcta La frecuencia que te mueve Los que nos escuchan Por la Obrera Americana Y dicen ¿Dónde te puedo escuchar Por la FM? Es que no estoy por ahí cerca Pues es súper súper fácil Porque ahora el internet Ahora resulta Que todo nos facilita Así que por la web Puedes escuchar Mi gente pechocha Por el link de Mix 91.9 FM Nana Camil Patlaxcala Así de fácil Así de simple Y creo que también Por los que nos escuchan Por el Por Spreaker Por Spreaker Podcast Muchísimas gracias Dios me los bendiga Y pues ojalá Que ya tengan instalada La aplicación De podcast Ahí estamos Mi gente pechocha Éxtasis Radio Atlanta Group Ahí está Toda la programación Sin ningún problema Y pues también Te recuerdo Que estamos por YouTube Por Twitter Por Spreaker Por Spotify ¿Dónde más? ¿Dónde más? Tú dime ¿Cuál aplicación te gusta? Y que en esta estamos En esta andamos Andamos actualizados Mi gente pechocha Y pues recuerden Que el día 2 de febrero Habrá un súper Un súper estreno De El Payasito Así que todo Estará Cheverísimo Cheverísimo El payaso El payaso costeñito Mi gente pechocha Ya saben Por favor No se lo pierdan El día 2 de febrero Será algo fabuloso Ya sabes Mi gente pechocha Ofreciéndote Solo lo mejor Solo lo mejor No menos Porque tú te mereces Solo la mejor programación Mi gente bonita Saludantes Donde quiera Hasta la próxima Si Dios quiere Si Dios permite Hasta la próxima semana Bueno pues Muchísimas gracias Y ahora sí Hasta la próxima Les mando un abrazo Besos que te estrujan el alma Y reparan los pedazos rotos Dios los bendiga Y hasta la próxima Necesita vigor Ya estamos al aire Estás aquí con la chica Yeye Un programa con todo lo que buscabas Música Motivación Y eso que nos caracteriza Carisma Un estilo propio Desde el proyecto 2035 Jessy Elizalde Jessy Elizalde Aquí Con la chica Yeye Éxtasis Radio Mucho corazón Mucha música Éxtasis Radio Mucho corazón Mucha música Transmitiendo Desde Conéctate Con nosotros 748 105 92 83 748 760 17 17 42 9 9 9 9 9 9 9 9 Y escuchamos en Facebook como Mix 91.9 Transmitiendo para ti con la mejor música y los mejores contenidos Mix 91.9 La frecuencia correcta Escucha 91.9 91.9 FM Estás escuchando Éxtasis Radio Una emisora de Éxtasis Radio Atlanta Group Proyecto 2035 En conjunto con nuestras cadenas hermanas A través del globo terráqueo Repasando todo lo impensable Aquí Aquí es donde nacen las ideas Aquí es donde nacen las ideas Éxtasis Radio Éxtasis Radio Éxtasis Radio Éxtasis Radio Mucho corazón Proyecto 2035 El fútbol nos une Todos los domingos 12 del mediodía Con nuestros mejores comentaristas Aquí nos escuchamos Liga regional Mariano Arisa Proyecto 2035 Mix Nana Camilpa A la radio Legión 2021 No te quieres enterar Te quiero de verdad No te quieres enterar No te quieres enterar Yeah, yeah, yeah Te quiero de verdad Yeah, yeah Tu día necesita energía Necesita vigor Ya estamos al aire Estás aquí con la chica Yeye Un programa con todo lo que buscabas Música Motivación Y eso que nos caracteriza Carisma Un estilo propio Desde el Proyecto 2035 Jessy Elizalde Jessy Elizalde Aquí Con la chica Yeye Éxtasis Radio Mucho corazón Mucha música Éxtasis Radio Mucho corazón Mucha música Mix 91.9 Tu frecuencia Y es por favor Y es por favor Y es por favor Y es muy fácil Y es un grupo